¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Vale, esto me lo dijisteis en uno de los vídeos Lo leí, lo leí, ¿vale? Que decís que no los leo Claro que sí El tío que te teleporta Te da las botas, ahora las buscamos, ¿vale? Y por cierto Eso de que pone 384 más 2 Creo que es el acompañante que llevamos No sé qué hace, ¿vale? Parece que simplemente te bloquea Dos golpes, puede que te bloquee dos golpes Y nada más Pero bueno, va, vámonos Ahí va, ¿cómo era? Aquí En la Y Vamos a echar una run de chill, ¿vale? He tenido un día muy malo, gente, entre ayer y hoy Y me apetece... Me apetece jugar tranquilillo, ¿vale? Ahí va, lo cojo sin querer ¡Ey, espérate, espérate! Había que buscar lo otro Ahora voy a por las botas, gente Ahora voy a por las botas, ¿eh? Voy a por ellas ¡Eh! ¿Qué maldices me han dado? A ver, sí, que la curación es más efectiva, ¿verdad? Más para adentro Dame las botitas Que creo que te mueves más rápido fuera de combate, ¿no? Se obtiene un aumento de velocidad al estar fuera de peligro ¡Ojo! Hostia, me muevo toda pastilla, ¿hola? Ah, y puedes cancelarlo cuando quieras ¡Wow! ¿Hola? ¿A dónde te gustaría ir? No, aquí no tengo una parte Vale, eso me gustaría Esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta Voy a toda pastilla ¿Y de qué te vale cancelarlo? O sea, ¿por qué lo quitas? Vale, me gusta Me gusta poder moverme más deprisa, tío Los que meto, ¿eh? Quita, bicho ¡Me roban! ¡Me roban! Es verdad que no tengo el pajarillo No tengo el pajarillo amarillo, ¿eh? Voy con el caballero este Quita, ladrón El acompañante A ver, tengo mi teoría Y es que te bloquea un golpe, ¿no? Sí, acaba de bloquear un golpe Ah, acaba de bloquearme otro ¿Cómo se recupera eso? Más cero, pone Se recuperará cuando cojas comida, quizás Puede que sea el coger comida, ¿eh? Vale La salud máxima Reducir el coste de la tienda Es todo muy bueno, ¿eh? A ver Eh, salud máxima O coste... Voy a llegar a coste de la tienda Y esto me reducía el daño El daño de oscilación, ¿no? De perdón, de lanzamiento Vale, me da igual Vamos a aumentar la lealtad A ver hasta cuánto baja el precio Cada bendición de lealtad ¿Cuánto reducirá el precio? ¿10%? ¿Puede ser? A ver Ah, pues no La curación no te mejora el bloqueo Puede que lo que haga O sea, puede que para regenerar el bloqueo Tengas que cambiar de mapa simplemente, ¿sabéis? Bajar ahora el piso 2 Y el piso 2 se recupera, quizás Quita Hay que pegarle a este ¡Hay que pegarle! Ah Para que suelte la bomba A ver si hay... ¡Otra bota! Pues tengo dos botas ya Tengo una bota en cada pie ¿Se recuperará? A ver Pues no, no se recupera Eh... Me pregunto A ver Familiares Ah, escúchame Un aliado astuto Se necesita fabricación Habla con Griswold Para que este familiar Eclosione Ah, vale Vale, vale, vale El huevo ese Uno de los muchos soldados caídos Que todavía no encontró la paz Ya ha puesto la misma madura Que usarán en vida ¿Por qué ponen el huevo ese ahí? A ver Es este huevo, ¿vale? Este El huevo cósmico Ah, no tengo llave Es el huevo cósmico ¿Por qué ponen el icono del huevo cósmico? Vale, tengo muchas preguntas ¿Cómo recupero Los puntos de bloqueo Que me da el familiar? ¿Llave? Nice Encima un llavero Qué bien Qué bien, gente Escucha, tengo la poción Para quitarme la maldición Pero... No sé si llevármela La maldición Por si conseguimos un pacto El pacto este Que nos da la espada ¿Sabes? Pinturas de guerra Pinturas de guerra Está muy bien, ¿eh? No es la mejor reliquia del mundo Pero... Es un boost de daño Y de velocidad de ataque Está guay Cuando matas gente O sea, cuando matas monstruos Ganas un... Un boost Al daño y tal Una mina por aquí ¿No hay mina? Qué pena Vale, buena Habitación secretita ¿Sabéis, no? Meh La tienda Vamos a darle una vez Vamos a darle otra vez Y vamos a darle Una última vez Nada Basura todo Entramos Uy, ¿qué es esto? Recupero un... Ah, recupero un punto De armadura Ah, es un consumible Es un consumible, gente Curioso Bastante curioso Y te lo podrán dropear Te lo podrán dropear El escudillo ese O sea, podrás conseguirlo en cajas O algo Porque eso estaría muy bien Eso estaría bastante chido, güey Dinerito Dinerito Gracias Qué rico Escudito Escudito Bueno, llave Perfecto Mejor Vale Vámonos Pues, y quizás sí Quizás te puedan Soltar el escudo, eh Buena Vamos a ir tranquilitos Chavales Sin prisa Si el objetivo es matar al boss final En invocación 2 Vale Más daño de oscilación O más velocidad La velocidad siempre es mejor que el daño, eh Vale, perfecto Perfecto Que se acumulen Perfecto Porque así con la poción Puedo quitarme las dos Aunque es una maldición Que me da exactamente igual, eh O sea Voy a esperar a tener otra Para cuando Ahí va Ciento y pico me ha dado, eh El pollo ese me ha dado ciento y pico El trozo de carne Pues eso Voy a esperar a tener otra maldición Por si es más rentable A quitarme la otra ¿Sabéis? O tener la probabilidad De que me quite la otra En lugar de la del lanzamiento Porque la del lanzamiento Es que me da igual ¡Ojo! Ah, no puedo entrar Vale, luego veo Si cojo eso Si abrimos La bendición Vale, a ver Vamos a llevar esto Por supuesto Y nada más Me atiende un poco mala, eh Voy a abrir aquí Prefiero esto, yo creo A ver, ¿cuánto reduce? 120 costaba la carne Ahora cuesta 105 Eso es una reducción De prácticamente El 10%, ¿no? Sí, sí, sí Es casi el 10% Lo que te reduce Cada punto de la voluntad Se llama Lealtad Es casi un 10%, gente Muy bueno La verdad es que también Reducir el oro generado El oro que consigues Es un poco meh Porque llega un punto En el que te sobra el dinero O sea, te sobra Sobre todo en runes Como esta Que es runes largas Va a llegar un punto En el que el dinero No va a ser un problema Para nada Hostias Carga aquí Carga aquí Se cae el bobo, tío Vale, aquí no hay nada Y además Con lo fuerte que vamos O sea, que tengo ya Prácticamente todo mejorado Uf, qué bueno Aumentar el tamaño del golpe Vamos a poner una bomba aquí Vale, nos quitamos una maldición Nos quitamos otra Sin flixing se recibe más daño Meh Al tener casi todo mejorado ya Daño, vida, todo eso Puedes ir directamente al bot final Y sobre todo Si ya se matara la salamandra Que es súper fácil No debería tener ningún problema En ir como voy He roto el esqueleto, tío He roto el esqueleto sin querer Por el daño de área Vale, pues no podemos entrar aquí aún Nos hace falta llave Gente, pues el El compañero este No sé, no me está diciendo mucho No me está resultando muy óptimo No me voy a engañar Porque si Si los puntos de armadura Tengo que comprarlos yo Entonces no me convence mucho A ver, ¿puedo cogerlo todo? ¿O tengo que elegir? Pues si tengo que elegir Me quedo con el cofre este, eh Si tengo que elegir Me quedo con este Ah, puedo cogerlo todo Me quedo con esto Porque es un plano Guantes What? Pero si los guantes Ya los tengo, creo Me acaba de quitar 130 La explosión Me acaba de quitar 130 Madre de Dios El daño que hacen mis bombas Escúchame que no podemos morir, eh Necesito una llave Urgente Ah, mira Un filetito Necesito urgentemente una llave Para poder entrar en la tienda Y al menos en la tienda Comprarme comida No tengo llave No tengo llave No tengo llave, tío Me puede matar, eh Tengo que tener cuidado No, hombre, no No saltes así Está feo Vale Una menos Dame comidita, porfa Dame comidita No Oro no me interesa Me interesa comida Ya ves Es que mirad lo que pierdo Voy a perder Una Un cuarto de reliquia A ver si encontramos El cuarto secreto Espera El cuarto secreto Aquí no Porque aquí había trolls Y no han roto la puerta Esto Aquí tampoco Porque ahí tiré bombas Y no han descubierto nada Aquí tampoco puede estar Es imposible Así que El único camino que me queda En el que pueda haber Un cuarto secreto Es aquí O aquí No No hay habitación secreta En este piso What No hay habitación secreta En este mapa, gente O al menos que estén En la tienda O en el cuarto De la reliquia Qué raro Todo Muy raro Que no haya Había que intentarlo ¿Ya ves? No En estos objetos Que hay en esta habitación Que es la de bajar Nunca hay cosas Aquí nunca hay cosas Muy raro Nos sube de nivel, eh Nos sube de nivel El bicho este Aquí creo que tampoco hay nada No Vale Ardo Necesito curación Uh Ah, mierda Creí que era un filetito Gente, se está huyendo feo, eh La partida Comida, por favor Una llave Genial Otra llave Me han salido dos llaves ¿Hola? ¿Han caído dos llaves? Qué maravilla Pues necesito una Me roban Necesito una para la tienda Otra llave más La égida Gracias La égida es Dios Ahora mismo La salud bajo mínimos Tienes más defensa Gracias Eso es muy bueno Vale, muerte Comidita Vale, la tienda Perfecto Uh Esto es lo de que cocina todo, ¿no? Todo se cocina Perfecto Casi esta poción Consigue algo Cambio de nada Gratis Un cofrecito Bastante malo todo Me llevo toda la tienda Me la llevo entera Entera me la llevo, eh Me he dejado como cuatro mil de oro Pero está muy bien Todo lo que he comprado, eh Ahí no puedo llegar Sin hacerme mucho daño Y no quiero hacerme tanto daño Y... Puedo abrir aquí ¿Qué era el ojo este? El ojo era que no podía encontrar habitaciones secretas Ah, claro Las habitaciones secretas son aún más secretas Claro, puede ser por eso Que no encontré las habitaciones en el piso de abajo Puede ser que donde debía estar Que brillara No brillara Porque tenía la maldición Y no me di cuenta ¿Qué era el diente ese? Pero es el a velocidad así No es un diente Es un hueso roto Un hueso roto no Un ligamento ahí herido o algo Vale, nos vamos, chavales Vamos bien, eh Vamos bien La cosa esta que... Que te cocina la comida Es Dios, eh Es muy, muy buena Es una inversión Genial Porque toda la comida que te aparezca en la partida Te la cocina Entonces, y eso aumenta la curación Creo que un 10% Uy, que rompo la llave Que la rompo, eh Bueno, creo que se rompe Vale, me he envenenado Por favor, me puedo mover Gracias La bombita Uy, la pepita dorada Vale, la palomita dorada Ya está Ya somos ricos Ya somos ricos, gente Seria preocupación por el oro Mira el oro que va a salir aquí Este en verdad fue una mierda A ver aquí Bueno O sea, es imposible ahora quedarme sin dinero Ya me iré quitando las maldiciones, eh Pero... Velocidad, ataque, Dios, eh Vale, te reviento, crack ¿Y qué hará mi compañero cuando suba de nivel? O sea, ¿este compañero qué hace cuando suba de nivel? Voy a abrirlo Mmm, la poción para encontrar cosas ocultas Esa potia es buena, eh De hecho, voy a quitarme esto Voy a quitarme esto ¿Puedo soltar esta poción? Mira, aquí tenemos una habitación secreta ¡Oh! Ahí está el escudo, gente Ahí está el escudo Sí que te lo pueden soltar, sí Ahí tenemos una bendición O sea, una maldición, perdón Pero no voy a cogerla Por aquí La llave El descuento de la tienda Esto es muy bueno Comida Esto, esto Y aquí tenemos el anillo que aumentaba la salud ¿Cuánta salud me ha dado? ¿Podemos dejar la pintura de guerra? No, las botas ¡Ah, rompe pincho! Gente, teníamos la bota para cogerlo El cofre maldito Creí que era la bomba de... Perdón, creí que era la bota de aceite Va, soy tonto ¿Qué pongo a cambio? El colgante El colgante creo que va a ir mejor en la other mine Porque hace más daño cuanto menos salud tienes ¡Ojo! ¡Mira! ¡Nice! Me encanta la reliquia esta que absorbe el oro Me encanta Súper cómodo, tío Y además te hace un descuento en la tienda Sumado el que ya tienes ¡Uh! Me la tengo que llevar, eh Más velocidad de oscilación Más daño de oscilación Más vida Genial Es muy, 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 muy buena, gente Te hace un descuento esto, ¿verdad? Absorbe el oro y consigues un descuento, sí ¡Guau! Pues sumado el bufo de lealtad Que tengo un 50% de descuento ya Está OP Mira, tenemos un secreto aquí Habitación secreta Uy, no tengo... No tengo bombas ya, eh Me sobran las bombas Ahora tengo una sola Bueno, tengo dos Es muy buena la poti del ojo, eh Es bastante buena Porque no solo te revela Eh... Habitaciones Sino también las escaleras Y eso Vale, no voy a darle más eso Voy a quitarme maldiciones Vale, perfecto Me ha quitado la de reducción de velocidad Por lo cual tengo toda la velocidad De ataque auténtica que tengo Algo me dice que el compañero... Mira Algo me dice que la mejora O sea, el nivel 2 del compañero que llevo Me dará escudos gratis Oh, tío ¿Qué es esto? No, no quiero tantas maldiciones Me da el chaleco de zarzas No es mala reliquia Uy, casi me caigo Un estatua de torio Estupendo A la tienda Vamos, sí o sí Estamos obligados Vale, esto me da cosas útiles, ¿no? Llave, bomba y comida Llave Esto me soltaba oro Pero tampoco es mucho oro Es un poco me Ay, perdón Oh Maldición fuera Estupendo Y me quito lo de las habitaciones secretas Es un fastidio Ah, dinerito Un montón de pasta, ¿eh? Me he llevado ahí Es imposible que podamos perder esta run Ya os lo digo, ¿eh? Sabiendo ya cómo matar a la salamandra Que es súper fácil, realmente Yo creo que es Bastante imposible perder esto, gente Súper largo este juego, ¿no? Cada run te lleva más de una hora Bueno Si la haces como yo Que me la hago entera Porque yo podría ir directamente Al boss final, ¿sabes? O sea, al último piso Pero prefiero pasármelo entero, todo Para sacar reliquias y tal Ay, me he dejado ahora atrás Soy un poco gobo Vale, tenemos llave allí ¡Uh! Destruir cofres Si no me sobran bombas No puedo, pero bueno Es una buena reliquia Lo mando a paseo Vale, aquí está el boss Así que Vamos a explorar todo primero Nada Ahí va Bueno, basta, ¿no? Pesado Dejad de reventarme la cabeza Una llavecita Me puedo tanquear los enemigos perfectamente Es que no me quitan nada, tío Con la égida Yo no sé si es que la égida está bugueada O es que es increíblemente buena Ojo Llena la tienda Curación durante el resto En el resto de un altar Me lo voy a llevar Las bombas me las llevo todas Y la comida Vale, ya está Cuando rezamos nos curamos Eh, ha caído algo ahí Ahora lo como ¡Uh! La poción del ojo A ver La habitación secreta Tres llaves Vale la pena Es que aquí Aquí pueden salirnos bendiciones Y cosas muy interesantes, eh Vamos a esperar A ver si me he dejado alguna habitación secreta Por aquí no creo que haya habitación secreta Y aquí tampoco Porque esta es así Vale Creo que no voy a coger el cofre ese De las tres llaves, eh Porque si la cojo me quedo vendido En cuanto a llaves me quedo vendido Vale Tira para abajo Ahí va Coño Un mímico Vale, esto podemos romperlo, ¿no? Sí Ah, he saltado mal Sos un genio, Jerry El sos un genio ¡Hostias! Bastante feo esto, eh Vámonos Si me hubiesen dado una llave más Si me hago una llave más Abriría Ah Venga Voy a quitarme las maldiciones El golem El golem es muy sencillito Bueno, no es bastante sencillo Pero No es de los bosses más complicados Madre Cuanta vida tiene Vale ¡Va! 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 Bueno, me he hecho el boss un poco a lo loco Me lo he hecho un poco a lo loco Pero, pff, es que da igual, eh Tanqueándolo ahí de pechito Por cierto, si no me equivoco, en la tienda había comida, ¿verdad? Vamos a por ella Creo que sí, creo que en la tienda había comida Vámonos Es que con la ejida es muy fácil, os lo juro, eh Siempre que me dan la ejida es casi free win Yo creo que está bugueada Pero es que la ejida dice más defensa cuando tienes vida bajo mínimo Pero no sé, siempre la tienes activa O recibo muy poquito daño, no sé Pero resulta bastante sencillo Ven aquí ¿Secreto? No Eh, los ingresos no hacen falta La salud máxima Pues está bien ¿Qué es esto? Eh, no, esto no Eh, ¿dónde está la maldición? Aquí Velocidad lanzamiento, da igual Da bastante igual Fuera de aquí ¿Dónde estaba? ¿Era aquí? ¿Dónde estaba? Ahí está Que lo he visto, eh, con el ojo Con la poción del ojo No, no puedo coger esa de la esquina No llego Bueno, es igual No importa Pum, pum, pim Nada, nada, nada Nada, tío Ninguno de los tres No puedo llegar a ese oro de ahí A menos que le evite Oh Quita maldición Uf, llave, llave, comida Esto era La experiencia familiar Salgo con el tiempo Esto Otra quita maldición Es que Me lo llevo todo, eh Me lo llevo absolutamente todo, tío Estoy forradísimo Y vale nada, eh La tienda es súper barata Aquí me falta fuego Ey, ladrón Vale, déjame, da igual Ey, al de fuego Oh, espera Ok Toma Hostia, en toda la cara Me falta daño realmente, eh O sea, tengo bastante velocidad de ataque Pero me falta un pelín de daño Para compensar la velocidad de ataque Una llave Genial Esto es para bajar No quiero bajar aún Uh, la corona Daño de lanzamiento Tamaño de oscilación Velocidad de oscilación Más velocidad de oscilación Vamos, papi Vale, así bajamos Vámonos, babies Yo creo que nos vamos a rushar La partida Pero muy fuerte además Sube de nivel Vale, ¿y qué haces Al subir de nivel, crack? O sea ¿Para qué sirves, crack? Vale, voy a entrar aquí Debería romper esas dos Bueno, ya veremos La llave espada, papi Me la das ahora en una run En la que no tengo llaves No como la run anterior ¿Os acordáis de la run anterior? Que tenía como 30 llaves Joder Joder Me tanqueo todo el mundo Con el pechito Tú da igual Estoy tan fuerte Ahí va Tío No me empujes así a los abismos Me superó un look y eso Vale, a ver qué hay aquí Ojo, dinerito 10.100 tengo ¿Y esto me da? Suelta eso Bueno, 1500 más o menos Me ha dado A ver Esto lo quiero Esto lo quiero El quita maldición Lo quiero Esto lo quiero Esto lo quiero Suelta Esto lo quiero Esto lo quiero Esto lo quiero También Esto lo quiero También Ya está ¡Ojo! ¡Ojo! Ahora ha reventado Cuidado que rompo la poción Perfecto Pero va a coger esto Para dejar esa poción ahí Porque no me gusta nada Es que no me gusta nada Es que no me gusta nada esa poción La de hacer más daño Y recibir más daño No me gusta Más dinero Es que no Madre mía, chaval No paro de sacar dinero Escúchame Y no veo que el compañero Este haga nada Sube de nivel Pero es que no No sé Me decepciona Gente Me decepciona bastante Ese compañero Llave Buah, me encantan las llaves No sé por qué Creo que es el recurso Más valioso Este juego Vale Vale, aquí tenemos un altar Voy a coger daño ahora Tengo bastante Pero bastante Velocidad de ataque Así que vamos a por daño Tenemos ya 86 Está muy bien Quita, pesado A ver qué hay aquí Quitarme maldición Me lo llevo El tesoro de Kurtz Bueno, me interesa nada Descubre la tienda secreta Vale, esto sí me interesa Esto era Duplicatus bombas ¡Ey! Duplicatus bombas Maravilloso Tuve que haber comprado esa de allí Pero bueno, soy imbécil Tuve que haber comprado la otra primero ¡Ey! El traje de Gordon Freeman Además armadura Comida Comida Maldición ¿Me llevo esto? Sí, me lo voy a llevar Tengo dos pociones Quita maldición Y me llevo esto Tío, es que voy mega fuerte O sea, puedo comprar todo de la tienda Cuando quiera Es increíble Esto hacía más daño Más daño de lanzamiento No me interesa Pero bueno Yo que sé Pum, 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 pum Pum, pum, pum Aquí también me falta fuego Mira, aquí tenemos fuego Por cierto Ah, no quería cogerlo ahora Quería cogerlo al acabar la La habitación Así que vamos a acabarla rápido Para no perderlo Vale No puedo moverme ¿What? Ah, vale Eh, había un escalieto Sí, bobo Pues vaya mierda de recompensa Ah, bueno, espérate Ah, no puedo encenderlo ¿No? Y dije, bueno Igual encendiendo esto Pues vaya basura de habitación, tío Mínimo una reliquia, ¿no? Con tanto espectáculo Ahí el puente y tal Y dije, wow Se viene algo súper tocho Una mierda Llave Me gustaría conseguir la palomita Que duplica objetos Así puedo multiplicar las llaves Y si multiplico las llaves Multiplico mi daño Vale, nivel 3 Crack ¿De qué vas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu función en este juego? Ahí Me han dropeado Escudos Vale, porque mi escudo brilla ¿Veis arriba mi escudo? ¿Qué brilla? ¿Qué significará? Vale, esto me lo voy a llevar Y me podría llevar la del ojo Pero anda un poco igual ¡Eh! Huevo cósmico Vale, gente ¿Para qué es el huevo cósmico? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Hostias! ¡Ay, mi madre! Que este personaje está roto Os habéis enterado De lo que acaba de pasar, ¿verdad? Me han pegado Y me han quitado Uno de los escudos Y los escudos de juego Te los quitan a nivel 3 Primero Ahora te sueltan escudos Y segundo El ataque de área ese máximo Increíble ¡Madre de Jesucristo! Espera, que no quiero que me los quiten Vale, me lo han quitado Me lo han quitado ¡Qué pena! Hace 500 y pico, ¿eh? Gente, ¿por qué esta habitación es tan mala? ¿Esto qué es? Vale Saluda en lugar de perderla, ¿no? O sea, si esto... Vale, me da vida Vale, pues me piro No entiendo cómo puedes sacrificar Tanta y tanta y tanta vida Y no tener nada Vale, vamos al boss Adin Se llama Adin, ¿no? Salaedin 1345 Buah, alguien de la vieja escuela Entenderá eso que acabo de decir Ahí va Cuidado 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 Que me maldicen Te vas a quedar quieta, por favor Pues tanquea un montón, ¿no? Este boss Tiene como mucha armadura O algo así Ah, no Se llama Nori Ay, cuidado Hijo, qué molesto eres, de verdad Vale Uff Si alguien entiende lo que he dicho antes Que lo ponga en los comentarios Salaedin 1345 Algo Algo de mi infancia, gente Uno de mis videojuegos favoritos Vale, dinero Suelta, que eso no es tuyo Ladrón, pelotudo Guau Cuanto daño, tío Ey, ey, ey Me están robando por todos los lados Vale, esto Una bomba nueva Voy a usar una bomba vieja Llave La tienda secreta La tienda secreta Cura en cada sala nueva Llave Vale, esto aumentaba el tiempo de las pociones ¿Puede ser? Sí Llave Bomba Armadura Pues me da el número de llaves y bombas No me interesa Vale, pues ya está Voy a tomarme esto Total, para dejarlo ahí tirado Esto que hacía Deja caer bomba Ah, vale, sí, es verdad Es que a veces no me acuerdo de las pociones Gente, hay tantas A ver Eh Velociataque Fuera Hostia, que mal lo he hecho Encima roto los esqueletos Está muy broken, eh El personaje ese Toma, un panfleto nuevo Una receta nueva Plano raro Almohada Ah, almohada de capucho The fuck Tío, me sorprende que llevo 50 horas En este juego Y sigo desbloqueando objetos nuevos, tío Sigo desbloqueando objetos Eh Esto es una porquería Bueno, me la voy a llevar ¿Y aquí qué hay, gente? What? No hay nada aquí Bueno, espérate Haz una cosa Apaguemos las luces, a ver Ah, no No puedo Bueno, igual había que romper las antorchas y tal Pero yo qué sé Lo que aguanta No, por aquí no ¿Hay secretos? No ¿Secretos? No ¿Secretos? Ninguno Vale, nos fuimos Voy súper fuerte Pero súper, súper fuerte Cavernas Joder, todavía me queda Aún me queda todavía el núcleo dorado Madre, te he pesado Dinero Y por romperla Me da una llavecita No Me han quitado la armadura Bueno, espérate Hemos desbloqueado esto No me gusta la bombusca, eh Os juro que no me gusta nada Eh, no puedo He roto el pinche No puedo No puedo ser esto Eh, no No me gustan los modificadores de bomba en este juego Os lo juro, eh No me gustan nada Me quita maldición Maravilloso Ay, me he caído Loco, la caída también te lo activa Aunque me han quitado cero, eh La caída me ha quitado cero Y aún así ha activado eso Igual deberían cambiarlo Eh, que esto me es muy inestable El oro golpea el suelo con la fuerza explosiva ¡Wow! Hacía tiempo que no veía esa reliquia Hacía un montón de tiempo que no veía esa reliquia Pero un montón de tiempo que no la veía, eh ¿Qué te ha dicho? Vale Un cofre aleatorio ¿Qué cofre ha salido? ¿Dónde está? Gente ¿Dónde está el cofre? Me acaban de timar ¿Dónde está el cofre, tío? ¿Dónde está el cofre, tío? Dios, qué malo el cofre Dios, qué malo el cofre He perdido tres llaves en esta mierda Estaba detrás del mínimo, pero no lo veía Joder, lo que aguantan ¡Ah, y el dorado! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, me he caído Vale Madre mía, tú Qué de cosas Dame esto, anda Ay, me he dejado un torio Otro plano Duplicador Joder Es impresionante la cantidad de objetos que hay Es impresionante Y no dejo de descubrir más Y más Y más Qué pasada ¿Os dais cuenta que aún me dura Aún me dura la poción De... De los misterios Esta Y la cogí creo que en cavernas uno, eh Y aún la tengo Mira, mira, mira Con cuántas armaduras Me roban Me roban No, ya basta, ¿no? Ya basta Dejaré de duplicarte ¡Basta! Eh, una llave Más estancias secretas Ostias, me lo han quitado Tú, pero es que casi los mata a todos, eh Esto aumentaba temporalmente la salud Me da bastante igual Aquí hay un secreto Me lo voy a tomar Bueno, me lo han quitado sin querer Otra llave Gracias Eh, el trébol Y... ¿Esto qué era? Tienda secreta A ver que hay una tienda secreta El duplicador de objetos Ah, no, la comida, perdón Mierda Tiene salud en lugar de sufrir daños Me la voy a tomar Iba a ser un re-roll A todo esto Porque es gratis El re-roll Esto para quitarme maldiciones Nada, un poco mierder, eh La tienda secreta No hay en uno de estos Eh, una bendición La del oro es un poco igual Me va a llevar la vida Buah, voy súper 800 de vida Es que voy rotísimo, gente O sea, es una locura Voy a abrir esto Aunque pierda daño con llave espada Me da igual Es que voy ya tan fuerte Voy a conservar todo el oro Al morir, así que Me acabaré mejorando Todo lo que me queda Por mejorar Lo cual es Good Good Bastante good Llavero Eres un feo He venido a todas las maldiciones Bombas y llaves Nah Tienda de campaña Y el llaverito de la suerte Why not Madre de Dios Eh, muerte a 45 grados ¿Esto qué era? O sea, ¿cómo era el modificador? La comida dorada Lo hacía el trébol, ¿no? Los enemigos Tienen que haber comido Al morir Oro Al morir Bueno, me lo han quitado Por Dios, por Dios Qué caos Qué caos Qué caos Ah, vale En diagonal Explosión en diagonal Más daño de bombas Uy, ¿qué es esto? Aumenta la frecuencia de aparición De objetos de las rocas Roca petrificada Creo que nunca había cogido eso O no me suena Ciertamente no me suena, ¿eh? Madre mía Le acaba de quitar mil Ya venais Quita pesado Vale El dragoncito Ven aquí, anda Que te lo explico 167 Quita la bomba, tío Conjunto de escamas Tercero Ah, no Igual he reventado Igual he reventado Que pesados Oh, papi Igual se muere con esto Ya, ¿eh? Toma Este personaje es Dios En verdad, ¿eh? El compañero este Está bastante OP Vale Vámonos al núcleo dorado No me gusta el núcleo dorado, ¿eh? No me gusta mucho Aunque me gusta más que la caverna de cristal La caverna de cristal es el mapa que menos me gusta Mira, que hay torio Qué rico Por Dios Es que no me da la vida Para coger tanto oro, ¿eh? No me da la vida Para coger tanto oro, gente Ogro piroma, ¿no? Siendo secreta No voy a abrir ahí Bueno, sí Voy a abrirlo así Esto era lo de la llave, ¿no? Sí La coraza Antibombas Tururum Y aquí nos vamos a llevar Daño Y nos la quitamos Una bomba A ver Casi me quemó el culete Esto era Cuando te curas Vuelves a curarte Bueno, no está mal No Esto Cosas útiles Tiene que ir un poquito Más rápido Llevamos más de una hora Ya aquí Muere Me estoy dejando una habitación Pero me da igual, tío Me da igual Es que si no Estaremos aquí dos horas ya, tío Vamos directos a la salamandra Bueno, directos Lo más rápido que puedas Intentar dejarme O intentar dejarme lo menos posible Colen de som Una llave Voy a llevar esto, ¿eh? Ah No doy abasto Con tanta cosa No doy abasto ¿Y esto qué es? Te la pongo de una relica Que llevas encima No, gracias Una bomba Vale, esto La palomita se ha transformado Seguro Sí, ¿no? No ¿No se ha transformado la palomita? Aquí está Palomita de maíz con caramelo Comía doble Que esconde una sorpresa Morir Putos Qué barbaridad, tú Se multiplican las llaves, tío Gente, no sé qué estoy haciendo Vale, algo bueno Eh Uy, va Cuando lanza el pico Atravieso los enemigos, eh Eso no tenía también sinergia Con algo No me acuerdo Creo que Creo que era con el hacha de carnicero Creo No, el hacha de carnicero Es con el trébol Si no me equivoco Que me puedo estar equivocando No, no, no Sí, no, no Madre mía Vale, ¿qué me das? Daño Vale, ¿cuánto daño tengo? 108, no es mucho No es mucho pero no está mal Joder, qué OP tú Qué OP, tío Vale, que eso es mío El espejo Para devolver proyectiles No es lo mejor del mundo pero, meh, tampoco es malo La tienda Podemos transmutar, eh Esto Nah No me interesa nada Se quema, se ha roto Se ha roto el escudo, tío No me interesa nada Objetos Bio se multiplican los escudos también por Dios me da pereza ir a la tienda a quitarme la maldición y todo eso, paso estoy bastante a pella ojo, cofrecito ojo, proteínas bueno, me están robando 83.000 de oro, pues nada bastante bien gente esto es una locura ¿qué ha pasado? ah, he tocado el fuego he tocado el fuego si tuviera la reliquia que me cura con el oro ya, o sea, es imposible morir mira cuántos escudos mira cuántos escudos a ver, ¿qué me das? llavecitas las quiero todas las botas me las voy a llevar también la comida en cofres me las voy a llevar también esto me lo voy a llevar también esto era más daño al lanzamiento cuando tienes mucha salud mierda por Dios, no voy a dar más oro basta, déjate de darme oro vámonos sir, el corazón del mundo ahí va qué poquito me ha dado no me hace nada el fuego uh, vaquitos 58 no te pongas lo de lo de hacerte invulnerable por favor que es muy molesto yo le tanqueo porque total qué pesado eres, hijo le erraste pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim le meto bien, eh qué pesada eres si vas a morir a la tu casa, crack abre 105.000 de oro 105.000 de oro 105.000 de oro y esta es la primera invocación 3 se acabó vuelvo qué ha pasado me ha salido como un error o algo hanfia se ha muerto hemos conservado todo el oro vale, pues vamos a comprar primero vamos a mejorar todo lo que tenemos que mejorar esto 60.000 ¿sabes? logro desbloqueado atractivo eh se pierde menos oro al morir me da un poco igual, eh lo de perder menos oro al morir ¿qué tenemos aquí? aquí no tenemos nada ya ah, espérate 180 silfide ave de trueno genio espíritu demonio menor wow espérate ¿me ha dado vida? ah, no uh, es que este me la quita ah, este te la quita vale haremos un error con el demonio, ¿vale? a ver vale, expansión de transmutación equipa la mayoría de las tiendas con transmutación agotado ya crea vidas vale esto no puedo cogerlo y aquí tenemos un montón de cosas la aguja aumenta el tamaño del lanzamiento ah, del lanzamiento me la suda, tío aumenta el daño del lanzamiento guantes esto ya lo tenía, ¿no? ¿por qué me han dado esto? toda la comida es dorada reza dos veces escoge entre reliquias reduce el daño físico escoge entre reliquias ¿qué será eso? vale me voy a llevar esto y esto pues ya está, chavales bastante guapa la run espero que os haya gustado nos vemos en la siguiente piedra de invocación 3, ¿eh? nos vemos chao chavales chavales Gracias por ver el video.